Bueno, pues hoy traemos una nueva aventura, esta ruta, la entramos en Santiago y nos va a llevar a la presa de Jocoque y luego de ahí vamos a ir hasta la presa Calles, San José de Gras. Pero nos ha recibido con una tremenda subida, nos quita el aliento, podemos escuchar las chicharras que están sonando sus patas para llamar la atención. A sus chicas, ¿verdad? Así ellas, así las chicharras, van buscando pareja. Así subimos con tres o cuatro partes de la subida. Un poquito más. Llegamos a la cima. Prometido es que esta es la última cima que vamos a subir. La primera y la última. Vamos a ver si es cierto. ¿Verdad? No subimos con tres o cuatro partes de la zona. Puedes cucharar con un poco más. Que pesado. He empezado a subir los empedrados, ya empece a recuperar el aliento un poco, pero aún sigue Faltar poco, falta poco No crees que ya es todo, sigue más Todas estas áreas están llenas de potreros, hasta hay un pueblo que se llama Potreros de los López Finalmente hemos subido uno, empezamos a disfrutar el café Nos hemos llegado a la cima, ahora empieza la acción, empieza la bajada Vamos a ver como anda Hay muchas piedras aquí, salen pedraditos Y esta abierta, no dejamos parar Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que precio Fue su No, no, no Miren nomás Que estoy al frente Solto Sigue la emoción Sigue la emoción fuerte Sigue la emoción fuerte Sigue la emoción fuerte Sigue la emoción fuerte Miren Miren las bellezas que tenemos aquí en Aguascalientes Miren las bellezas que tenemos aquí en Aguascalientes Miren las bellezas que tenemos aquí Cómo manda Tratando Sonido Sie nobody Miren la emoción ¡Suscríbete! 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 ¡Qué rico! ¡Nudar por aquí! ¡Por medio de la Geniada! ¡Aquí estamos en medio de la Cañada! ¡Ven a ir a criar! ¡Van a partir de lo que han hecho! ¡Aquí me lo! ¡Aquí me lo! ¡Ven! ¡Monto! ¡Montos quedó! ¡Ven a ver la Cañada! ¡Ay! Este camino nos lleva hasta la presa. ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta la reparo Oye pero que rico yo Es lodo Ahí está muy clarito No, ya se metí las patotas con todos los tenis Es que no se sabía Bueno, estaba ya la dejé poquito aquí Si, por eso yo quería que escondiera mi hombre Todavía no se acaba A parte de Bello Tenemos que cruzar por el agua A parte de Bello Que se no se acabó El camino Vamos Vamos Si se pueden Si se pueden Un testigo Un testigo O para la vidita o por acá Ya Ya pásenle ya que Si 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 Sin miedo Sin miedo Vamos 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 ¡Lasasas! 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 ¡Lasas! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh!